Dibujando al Pokémon que más odio del tipo que me dé el filtro. ¿Tipo eléctrico? Tiene que haber alguno porque no es que me agrade. Ya sé cuál. Muchos pensaréis que no es eléctrico, pero lo es. Es una mierda y es eléctrico. Es una pedazo de mierda grande y gorda, ¿eh? Sé que este dibujo jamás lo voy a vender. Es imposible que exista alguien en el mundo con tan mal gusto. Pero vamos a dejar de lado ese tema y nos vamos a centrar en el bicho este. Primero que todo, es un pez y no es tipo agua. Aquí a la madre naturaleza le explotó una vena. Es un pez tierra eléctrico. ¿Qué cojones? Aparte del diseño, que es deprimente, tiene una cara de tonto. Es horrible, tío.